Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer este programa que lo que hace es decir si un número es mayor o menor que otro. Voy a meter dos números, mayor o menor. Voy a escribir, dime un número, para tardar poco, tengo que copiar y pegar. Es que no vale escribir, leer, le voy a llamar A y B. No me vayáis a escribir otra vez y podéis copiar y pegar, y además tenéis que aprender el teclado. ¿Vale? Y ahora tenéis que poner si A es mayor que B, si Control-C es copiar, Control-X es cortar y Control-V es pegar. Eso lo tenéis que saber. Si A es mayor que B, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que poner? ¿Qué tiene que poner? ¿Qué tiene que poner? A más... ¡Qué difícil! ¿Y si no? ¿Funciona o no? No, no. Lo he hecho para ver si estabais atentos. Esa es la excusa más fea. ¡Ay, que no he puesto a escribir! Que he visto yo, decía un profesor, se equivoque, pero estabais atentos yo. Has perdido toda la autoridad que te... Si tenías alguna vez alguna autoridad, la acabas de perder. Dime un número. 5, 3. 5 mayor que 3. Lo voy a hacer al revés. 3, 5. 3 menor que 5. Ahora tenemos un problema. 4, 4. 4 menor que 4. Eso es mentira. Entonces, aquí dentro tengo que poner... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tengo que poner... Ahora, ya sé si es mayor. Y ahora, ¿tengo que poner otra condición dentro? Lo siento. Yo quiero hacerlo bien. Si quiero hacerlo bien, tengo que tener en cuenta todas las condiciones. Si... Otra vez. Si A mayor que B, no sé qué hará. Si A menor que B, entonces... ¿Qué tengo que poner? Escribir... A menor que B. Y si no, entonces... A es igual que B. Ni lo voy a probar, ¿vale? Porque me va... Yo sé que funciona. Bueno, venga, lo voy a probar. Uh, ya sé que estoy hablando conmigo mismo. Mi cerebro dice... Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Porque me han enseñado a probar todo lo que hago. Vaya a ser que... 5, 3. 5 mayor que 3. Estoy tardando... Ya me estoy yendo del tiempo que yo quería ya. 3 menor que 5. Y ahora sí pongo... 7 y 7. El micronometrado, ¿no? Ah, bueno, está aquí el tiempo. 3 minutos.